Sergio Tejada me ha dicho, puedes tratarme de tu milagro, yo le agradezco. Además usted, bueno usted, tú eres muy joven, Sergio, te agradezco. Con Cecilia me unen largos años de relación. Pero primero, Sergio, bienvenido al programa. Gracias milagro, encantado. Agradezco tu amabilidad. Segundo, han tocado fondo en el Congreso. Sí, estamos en una situación bastante crítica. Tenemos que rectificar y avanzar a partir de ahora, ¿no? Bueno, hemos cometido varios errores, nos ha llamado la atención la ciudadanía, ha salido a las calles. Creo que está bien que salgan, que reclamen. Y hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Te da vergüenza salir a la calle? No, no, no. No, para nada. Porque imagino todo lo que les gritan a los... Pero hay que escuchar a la gente cuando sale, por supuesto. O sea, no eres de los soberbios que dicen esto, están calentando grupos radicales, están utilizando a los jóvenes. No, no, no. Por supuesto, siempre hay algunos grupos que están buscando algo más, ¿no? Exacto. En cualquier marcha, además. Sí, sí, por supuesto. El APRA ha estado muy interesada en que esto, ¿no?, fracase y... ¿Para tapar los narcoinductos? Seguramente ya han aparecido algunos jóvenes diciendo que lideraban las protestas, lo cual no creo que sea cierto. Pero sí tenemos que escuchar a la ciudadanía que está protestando y que además está protestando por distintos motivos, ¿no? No se sienten representados, sienten que hay cosas que están haciendo mal, que no se han cambiado algunos aspectos quizás del modelo económico, que hay mayores transformaciones que hay que dar y creo que hay que tender a todo eso. Sergio, ¿por qué, digamos, pero por favor contésame la verdad, te lo ruego, ¿a quién se le ocurrió nombrar de candidato a la presidencia de la mesa directiva al señor Otárola? Porque los periodistas, la información que manejábamos los periodistas, yo creo, dicho sepaso, que cualquier congresista puede, digamos, por sus créditos personales, intentar ser el presidente del Congreso, pero lo que se manejaba era, uno, que iba a ser Isla, bueno, le bajaron al dedo de ese palacio, y dos, que iba a ser Delgado. ¿Qué pasó? Bueno, no fue así, no fue así. Isla decidió no postular la reelección porque él había señalado que si lograba con éxito elegir al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, y al BCR, se iba a reelegir, no iba a plantear su reelección, pero se cayó todo esto, ¿no? No funcionó, se hizo mal, etcétera, entonces él mismo dijo, yo no voy a ir a la reelección. No fue que de Palacio le llamaron y le dijeron, has quedado pésimo. No, 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 él fue una cuestión de palabra, ¿no? Si esto no se cumplió bien, entonces yo no voy a la reelección. Hubo reunión, hubo, se convocó a todos los congresistas de Gana Perú para elegir al candidato a la mesa directiva. Bueno, se conversó bastante, hubo distintos espacios, el congresista Otárola ya había sido voceado en una oportunidad anterior para la mesa directiva y esta vez se concretó, ¿no? ¿Era tu candidato? Mi candidato es el candidato de Gana Perú, creo que es importante que Gana Perú mantenga la presidencia, y no había otro candidato, la verdad, los demás han sido especulaciones. Pero tú estabas dentro de las especulaciones. No, no, para nada, nunca me escuché. Qué lindo, además, Sergio. Decían que como él es el hombre que se ha puesto los pantalones, que está investigando los narcoindultos, está en la mega comisión, sería bueno que él vaya a la presidencia del Congreso. Eso es lo que me contaron. Mira, yo nunca lo escuché, sinceramente. Tengo que terminar la labor todavía en la mega comisión, que es bastante demandante, y después podemos pensar en otras tareas, pero la verdad no lo estoy pensando por ahora. ¿Alan está asustado? No lo sé, pero definitivamente está buscando responder políticamente a las investigaciones, ¿no? ¿Qué crees que va a suceder de aquí en adelante? ¿Se han ido de vacaciones? ¿Están, digamos, tratando de lavarse la cara? Obviamente todos se han sentido maltratados. No nos hemos ido de vacaciones, porque tenemos receso parlamentario, pero seguimos trabajando y acabamos de tener una sesión para dejarse en efecto las resoluciones legislativas del TCE, BCR, Defensoría del Pueblo. Y creo que estamos en un punto bastante... Pero han cobrado, ¿no? Dicho sea, pasó por ese pleno extraordinario. No, no, igual que siempre, ¿no? O sea, no es una cosa adicional. ¿No es adicional? No, no, no. Como te digo, nosotros no tenemos vacaciones. Trabajamos todo el año. El receso parlamentario solamente es que no hay comisiones, pero seguimos trabajando en despacho. Pero estamos en un momento bastante crítico y a partir de ahora tenemos que... ¿Pero cuando hay una asamblea extraordinaria no cobran además? No, si nuestro sueldo es mensual, no es por... Ah, ok. Seguro, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Bueno, pero... Pues te decía que hemos tocado fondo de alguna manera, ¿no? Estamos en una situación bastante crítica. ¿Cómo van a sobrevivir? Y a partir de ahora tenemos que ir pensando en cómo rectificar y volver a acercarnos a la población que nos ha elegido. Gana Perú con la invitación a Carmen Omonte trata de alguna manera mantener la alianza, ¿no es cierto? Con su mayor amigo gubernamental que es Perú posible. Pero se han ido cinco congresistas. Creo que ya no va a ser tan fácil para ustedes ciertos movimientos políticos dentro del Congreso. Bueno, toda esta situación ha generado un remesón tremendo en el Congreso. De hecho, la composición del Congreso no es la misma de la elección de 2011, ¿no? Se han partido varias bancadas. De lo que se trata es de buscar los mayores consensos. En la mesa directiva que se va a presentar el día viernes, no solamente está Perú posible, también está Alianza por el Gran Cambio y hay otras fuerzas políticas que quieren apostar por la gobernabilidad en esta etapa tan difícil. Otaro le ha dicho que promete una presidencia sin sorpresas, digamos, con suelo firme, ¿no es cierto? Sin tormentas como la que acaba de suceder. ¿Cuándo se supone que tendríamos un nuevo defensor? ¿Cuándo se supone que tendríamos los nuevos miembros del TC y los miembros del directorio del BCR? Bueno, lo primero que tenemos que definir es cómo elegirlos, ¿no? Mientras el Congreso elija, siempre va a ser difícil porque priman los votos y las composiciones, los tamaños de las bancadas, ¿no? Pero lo que se trata ahora, me parece, es de buscar un procedimiento en el cual recibamos currículums, haya una especie de concurso, hagamos la mejor selección sin personas que pertenezcan a partidos políticos y que nos podamos sentar y ponernos de acuerdo. Es muy difícil porque todas las fuerzas políticas tienen un peso por sus votos, ¿no? Y además todos están peleados ahorita, todos están resentidos, pero Sergio, me estás diciendo que ahora sí van a revisar los currículums, los perfiles. No siempre se revisaron, pero creo que ahora tenemos que ser mucho más estrictos. Todos dijeron que no se habían revisado. Víctor Andrés García Belaunde, Javier Velázquez, que es que en dos miembros de esa comisión, los dos me han dicho que nunca se revisó esa vez. Bueno, mira, yo no fui parte de la comisión. Lo que entendíamos es que se hacía eso, ¿no? Pero en todo caso ahora será mejor, o si es que no se hizo, se tendrá que hacer de una manera muy estricta, ¿no? Claro, el pueblo les ha dado un remesón bien fuerte. Sí, sí, y está bien, y está bien, te digo sinceramente. Veo que están, digamos, articulando diferentes sentires, diferentes demandas, y me parece bien. Hay que escuchar a la población y gobernar de esa manera, ¿no? Eres uno de los pocos congresistas que, bueno, después de tanta vergüenza, por lo menos dice, sí, pues hemos cometido un grave error, ¿no? Espero que no lo hagan con repartija, ¿no? Porque ahora sí, ahora ya no les dicen otorongos, ahora les dicen lagartijas. Ah, he visto en algún lado, sí. ¿Y qué te parece eso? Mira, como decía Cecilia hace un ratito que se ha quedado aquí, que está con nosotros, hay que hacer respetar al Congreso, respetándonos nosotros, y dando muestras de respetabilidad, ¿no? O sea, tomando decisiones respetables. Así vamos a recuperar apoyo a la población. Me voy a la pausa, pero solo dime sí o no, ya, por favor. ¿Te pareció un poco raro que el presidente Ollantumala al día siguiente salga a decir, estoy muy preocupado, estoy muy fastidado, como si él no hubiera participado en las conversaciones con su bancada? No, no, pero lo dijo antes también, ¿ah? En una entrevista, él señalaba que Sousa no le parecía un candidato idóneo, ¿no? Pero entonces ustedes no le hacen caso. No, no es eso. Si quieres, después de la pausa hablamos un poquito más de lo difícil que es esto. La pausa va a pensar, va a pensar, mejor está bien, tienes que pensar, porque si no, Nadine... No, no es eso por el tiempo, ¿no? Me decías que vamos a la pausa. Eso es demasiado, me encanta. Nadine, hoy día has visto cómo el presidente Ollantumala le ha dicho, Nadine, sal de la foto. ¿Qué te parece eso? No, son las especulaciones de siempre, ¿no? Se inventan diálogos, qué le dijo, qué respondió, cómo se miró. Pero fuerte, ¿no? Bueno, vamos a la pausa para que, congresista Tejada, piense bien la respuesta, porque si no, le cae palo, ¿ah? Eso sí, de todas maneras, después. Me voy a la pausa y, por supuesto, sus preguntas en Twitter y en Facebook son bienvenidas. Ya regresamos. Qué fuerte, ¿ah? Le están haciendo unas preguntas bastante duras al congresista Tejada. Pero lo primero, le están diciendo, sinceramente, que los congresistas han dado una lección de que están absolutamente en una realidad paralela y ejecutando sus acciones de espaldas al pueblo. Que más responden a los partidos, a las cuotas de poder, a las repartijas, a estos que de repente ya ni nunca más nos vamos a enterar, porque ahora imagino que se van a ir al cono del silencio para hablar y que es el colmo, ¿no? Que se olviden de que fueron elegidos por el pueblo. Se supone que la composición del Congreso responde al voto popular, ¿no? El voto popular decidió que hayan 36 miembros del fumimorismo, 42 miembros del nacionalismo, ¿cuántos eran de Perú posible? Antes de las renuncias eran 15, creo. 15. Ya no tiene idea, ya no tiene idea, Cecilia. Entonces, que hay una composición del Congreso que supuestamente representa la ciudadanía, ¿no? El riesgo es no alejarse de esos ciudadanos que nos han elegido. Hay que hacer mayores esfuerzos. Ya, pero a ver, un momento. Una cosa es que los hayan elegido, un sector del pueblo peruano los haya elegido y por algo la bancada tiene tantos miembros, pero cuando entran al Congreso gobiernan para todo el Perú. No gobiernan, perdón. Legislan para todo el Perú. Sí, es cierto, es cierto. Pero también representamos regiones, representamos sectores. Porque lo que nos está diciendo congresista Tejada Espiña, pues, ¿para qué votaron? No, 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 para nada, para nada. O sea, digo que deberíamos representar al país y no deberíamos alejarnos. A eso iba mi reflexión, ¿no? Ah, ok. Porque, claro, está bien que haya un grupo que haya votado por el fujimorismo, otro grupo por Gana Perú, pero a la larga ustedes no gobiernan para, no legislan para ustedes, sino para nosotros. Sí, 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 por supuesto, para todo el país. Le estaban diciendo de frente, así, sin anestesia, si no siente usted que... Carlos La Rosa le hace una pregunta bastante fuerte. Si no cree que con Otárola de presidente en el Congreso, la institución se desprestigia más. No, creo que hay que apoyar a Frío Otárola. Vamos a tener la elección el día viernes, que entiendo que no hay otra candidatura. No hay, pues. Hay que apoyarlo, porque al final, que vaya bien el Congreso, beneficia a todo el país, ¿no? ¿Cómo convencieron a la oposición, a Luna Galvez, a Ibérico? No, no sé. Yo no conozco esos detalles. De repente puedes invitar al... Sí los conoce, pero no me quiere... Al nuevo presidente del Congreso. No, no me quiere contar. Luis Martínez le pregunta. Usted habla mucho de que el APRA libera narcos, ¿no es cierto? Habla mucho de los narcoindultos y critica severamente al partido aprista, pero no cuenta nada de cómo gana Perú. Llevo a congresistas que incluso están acusados de narcotráfico, de ser narcotraficantes, como Obregón y Malpartida. Esa es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, no critico al partido aprista. Yo tengo que investigar una gestión de gobierno y no un partido. Y se ha criticado una política de gobierno y además hay una persona ahorita detenida en una investigación, ¿no? Sobre el caso Obregón, ella fue parlamentaria nuestra, no fue candidata a la reelección. Y nos da mucha pena que haya pasado esto, pero tiene que responder ante la justicia, definitivamente. Ok. ¿Es verdad que lo están amenazando de muerte, congresista Tejada? No, he recibido algunas amenazas. ¿De apristas? Sí, de entorno. ¿Qué le dicen? Que ha empezado la guerra, que esto se puede haber evitado, que no sé en qué me he metido. Pero amenazas de muerte, no, no. A veces exageran algunos medios. ¿Tiene miedo que vengan algunos búfalos apristas a pegarle? No, no, no. Yo creo que no les convendría a ellos hacer eso, ¿no? Claro. Eric Iriarte Aon, ¿están...? Ah, que es un amigo mío más. Ah, ¿es amigo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, le está haciendo... Es que últimamente se habla mucho... Bueno, no se está discutiendo los temas que se ven en el Congreso por este tema de la repartija, pero es bueno hablar sobre lo que pretende Tejada con la ley de Internet, ¿no? O sea, ¿el cristiano quiere censurar la libertad de expresión? Yo creo que lo ha puesto en el Twitter, ¿no? Conozco para nada de qué trata la ley. La verdad, tendría que revisarla. Ya. Él es una persona que siempre está viendo qué ocurre con el Internet, ¿no? Entonces es bueno ver las cosas que escriben. Parece que a Tejada no le gustan ciertas cosas que suceden en Internet. No sé. No, no lo sabe. ¿Qué espera del 28? El otro día le preguntaba a varios... Con esto termino, pero muy chiquito. Le preguntaba a varios congresistas y me decían, no espero nada. ¿Usted espera algo? Sí, sí. El presidente ha dicho una cosa bien interesante. Ha dicho primero que no van a haber muchas sorpresas, ¿no? El país requiere estabilidad. Pero ha dicho, además, que el crecimiento no se va a guardar en el Banco de la Nación, sino que se va a redistribuir. Creo que es importante ese mensaje y hay que ver cómo se está pensando redistribuirlo. Bueno, muchas gracias, congresista Tejada. Muchas gracias, Filagros. Y después de 28... Ahora me estás tratando de usted, hasta el final. Sí. Es que, bueno, gracias, Sergio, por haber venido al programa. Tengo que terminar, pero de hecho, en los próximos días voy a volver a invitarlo para conversar en extenso. Tengo que mandarle muchos saludos a Iris Bustamante, ella es enfermera. ¡Oh! Y graba siempre el programa cuando está de guardia. Muchas gracias, Iris, por tu compañía y en tu nombre a todos los enfermeros. Me voy. Hasta mañana. Que estén bien.